Ey, Lirik Tok, ¿quien seguir? Dímelo Nando, Padrino Mario, ja, guerreros, con ganas de vivir, ey, 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 ey Somos bien prendidos, pero sin la loquera Y anduve en la calle, no me cuentan de afuera Fue por la familia, que no bajo bandera Fuimos de esos locos, la conté y no cualquiera Somos bien prendidos, pero sin la loquera Fue por la familia, que no bajo bandera Soy guerrero, con ganas de vivir, de vivir Soy guerrero, con ganas de vivir, de vivir Soy guerrero, con ganas de vivir, de vivir, soy guerrero Ay, papi, nocho, si yo era de los locos, que a locos, tiraba 18 Mi hijo ya no poncho, no consumo, ya es pasado Aquí encontré familia, como yo, puro anexado Si me miro drogado, fui un rato de chiflazón Queriendo todo se puede, con la bendición de Dios Tu bocacho el bajón de presión, y todo el jale Perdi casa y familiares, por mi loquera y la calle Me decían, dale, jálale macizo Pensaba que no, pero sí se me hizo vicio Servidor al servicio, hoy estoy en el anexo Se mira que es bien fácil, pero es bien grande el esfuerzo Fue bien prendidos, pero sin la loquera Ya anduve en la calle, no me cuentan de afuera Fue por la familia, que no bajo bandera Fuimos de esos locos, la conté y no cualquiera Somos bien prendidos, pero sin la loquera Fue por la familia, que no bajo bandera Soy guerrero Soy guerrero Soy guerrero Soy guerrero Soy guerrero A veces me retuerzo, me gana la tentación No estoy aquí por bobarte, estoy aquí por ser cabrón El cuarto y quinto escalón Soy guerrero Doy batalla Gracias al padrino Mario Que nos salvo de la raya Cuando tocamos fondo Es cuando ya viene lo bueno Cuando empieza a ser efecto Lo que pa'l cuerpo es veneno Para, ponle freno Porque te cae la calaca Y allá de la caca La droga ya no te saca Saca el vida en paz en alta Mejor limpio del mugrero Porque crees que el padrino Puso el lobo de un guerrero Porque aquí es lo que somos Guerreamos todos los días Sin pelear a la pinche cumbia Del anexo a la bocina Somos bien prendidos, pero sin la loquera Y anduve en la calle No me cuentan de afuera Fue por la familia, que no bajo bandera Fuimos de esos locos, la conté y no cualquiera Somos bien prendidos Pero sin la loquera Fue por la familia, que no bajo bandera Son guerreros Con ganas de vivir, de vivir Son guerreros Con ganas de vivir, de vivir 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 Gracias.